Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de A la Sombrita, el magazín de verano de Canal Sierra de Cádiz. Nos adentramos ya en la recta final de esta temporada. La verdad es que tenemos muchas ganas de descansar porque ha sido una temporada muy intensa donde, por ejemplo, hemos puesto en marcha los directos en Semana Santa y el Día del Toro que fueron una auténtica revolución, pero que supuso también, no os imagináis, cuantísimas horas de trabajo delante y detrás de las cámaras, porque una cosa era lo que veíais delante, pero luego había que quedarse para recoger o había que venirse antes para montar. En fin, fueron muchísimas horas directos que hemos vuelto a poner en marcha con motivo de la vela flamenca de las nieves en su 59 edición y con la procesión de la Virgen de las Nieves. Y también hemos estado en la primera Bienal de Cante de Jerez. Hemos sido la única televisión que hemos cubierto el evento con el patrocinio de la Junta de Andalucía. También, por ejemplo, hemos puesto en marcha el HD, en fin, que ha sido una temporada brutal, brutal y necesitamos descansar, reponer fuerzas para volver en septiembre y empezar con las ferias y romerías. La romería de las montañas en Villamartín, las ferias de Bornos, a ver si ahora lo digo bien de memoria, Ubrique, Villamartín y, por último, Arcos de la Frontera, que todas irán en directo además. O sea que más no nos podéis pedir porque la verdad es que somos una televisión pequeña y humilde y somos los que somos y lo estamos dando todo, pero bueno, todo sea por la audiencia. Digo, nos adentramos, nos ponemos rumbo a la recta final, hoy tenemos programa, mañana también y el viernes resumen y ya, con lo mejor de la semana, ya nos vamos de vacaciones. Y antes de que eso suceda, hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un concierto que va a tener lugar este viernes. Vamos a dar todos los datos correspondientes al concierto, pero primero necesito presentaros a nuestro invitado. Se llama Ezequiel Ramos Venegas, es profesor de secundaria, licenciado en químicas, toma ya nada más y nada menos con lo que odiaba yo la oficina de química, y diplomado en teología. Bueno, Ezequiel, buenas noches. Buenas noches. Claro, yo tiraba más para letras. Claro, yo la química, la física, la matemática, pues como que no. Pero a ti se te daba bien, ¿no? Me suponía un reto mayor que las letras, pero sinceramente también soy de letras. Soy de letras y soy de ciencias y lo que pasa es que la ciencia me llama más. Me llama más el reto de lo que es el descubrimiento y lo que es la investigación y todo el tema de experimentos. Qué bien, qué bien. Bueno, igual yo me agarro a esa excusa, pero hoy en día los métodos de enseñanza han cambiado muchísimo y me imagino que la física y la química, con experimentos, igual me hubiera motivado más, pero en aquel momento era todo muy diferente, eran todos libros, fórmulas y... Sí, sí, ha cambiado, ha cambiado. Yo me acuerdo que hasta COU, en nuestra época de COU, no sé si es la tuya también, no entré en un laboratorio. Ahora los niños, vamos, yo como profesor los introduzco en el mundo del laboratorio desde el segundo de la ESO, o sea, ha cambiado. Ha cambiado el sistema, pero bueno, aún así es verdad que sigue habiendo alumnos que les gustan más las letras, otros que les gustan más la ciencia y otros que están, como yo, un poco en medio y que después eligen en función de lo que deciden hacer en el futuro de trabajo. Y no es incompatible tampoco. No, 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 para nada. A la vista está, como lo acabas de decir, licenciado en química y diplomado en teología. Sí, era mi siguiente pregunta. Pero bueno, ahí tenemos la prueba de que nada, es incompatible en esta vida. No, no, para nada. Para nada, el hecho de descubrir cómo está hecho el mundo, cómo funcionan las partículas, las moléculas, cómo funciona todo el mundo de la física y de la química. Luego, hay que saber explicarlo con letras. Hay que saber exponerlo, hay que saber traducirlo, traducirlo, hay que saber también fomentarlo, hay que saber divulgarlo a los jóvenes. Entonces, son necesarias las dos. Y bueno, igual que son necesarias la razón y la fe, desde el punto de vista de nuestra creencia. Es necesario utilizar la razón como una herramienta que Dios nos ha dado para hacer las cosas mejor, y hacer funcionar las cosas mucho mejor. Pero sin fe, es imposible avanzar. Sin que instituieran fe en sus propias teorías, no pudo llegar a la teoría de la relatividad. Sin que Newton tuviera fe en poder llegar al final a descubrir cómo funciona la gravedad, no pudo descubrir la constante gravitatoria, etcétera, etcétera. Es necesario el uso de ambas. En fin, yo creo que decíamos que todo ha cambiado de manera exponencial desde aquellos tiempos en los que estuviéramos, Ezequiel y yo, que tampoco es que seamos unos carcas, somos escandalosamente jóvenes. Pero todo ha cambiado las cosas como son, evidentemente, y mal no sería si no hubiéramos cambiado. Bien, es verdad también que luego hay cosas que han cambiado para mal, otras que no han cambiado, pero bueno, así es el ser humano, la vida y el mundo en general. Pero bueno, dejemos de filosofar, aunque yo reconozco que si hubiéramos tenido profesores como Ezequiel, pues igual la cosa cambiaba. Es que también hay que saber comunicar y hay que saber transmitir y motivar al alumnado, en fin, influye en muchísimas cosas para que algo te termine de gustar. Pues sí, al final en realidad el objeto de estudio es lo que más llama la atención, por lo menos para mí, desde mi punto de vista. Pero un profesor es un potenciador. Un profesor puede sacar del alumno inquietudes, sacar curiosidades, puede poner, pues eso es lo que es, permíteme la simbología, ¿no? La zanahoria adelante, ¿no? Para que el alumno vaya al final hacia adelante y en ese sentido trabaja en ese estilo. Al final, de todas maneras, es el alumno el que tiene que, la materia tiene que llamarle, si no le llama nada, no, pero podemos, podemos hacer algo y debemos de nuestra labor de hecho. Pues claro, si se le incentiva por parte del profesorado también. En fin, yo creo que todo cuenta, ¿no? Al fin y al cabo. Total, que nos hemos liado aquí, nos hemos puesto a divagar. Profesor de Ciamontes Secundario, licenciado en Químicas, diplomado en Teología. Y en relación a esto último, es pastor de la Iglesia Evangélica de Asamblea Cristiana de Arcos, desde el año 2016. Hay que recordar que en Arcos, para que no nos veáis desde otros pueblos de la comarca, en Arcos llevan 40 años, en concreto, y creo que en la sierra, no sé si existe algún otro pueblo que cuente con... Sí, Iglesia Evangélica hay desde hace casi 40 años, o 40 años, en Villa Martín, en Ubrique, hay Iglesia Evangélica. En Arcos, en concreto, en la época de la República, sí había creyentes, pero no había Iglesia constituida legalmente. Nosotros sí que nos constituimos legalmente, aunque al principio había un grupo de creyentes evangélicos, pero ya en el año 80 y poco se constituyó la Iglesia legalmente, con su correspondiente, sí, en el Ministerio de Justicia. Y llevamos aquí, pues como has dicho, esos años, y llevamos tiempo queriendo dar al pueblo una muestra de nuestra forma de acercarnos a Dios. Que no es otra cosa que lo que después te quería... bueno, algo que quería comentarte hoy. El tema del concierto, ¿no? Es eso, es una forma, una muestra de cómo nosotros alabamos a Dios. No, no es en sí un concierto, que en realidad es lo que es el título, el título es el concierto, pero realmente no es contemplativo, no es para ver cómo es que bien cantan, que bien tocan, que bien se expresan, sino es más bien, esa es nuestra forma de expresión hacia nuestro Dios. Nuestra forma de rezarnos, es decir, ¿no? Es alabar, aunque la alabanza es una forma de hablar con Dios. Dicho en el mundo católico romano, rezar, en nuestro mundo evangélico decimos orar, en verdad el significado del mismo. Bien, vuestra manera de orar. Yo recuerdo un pastor, pero hace ya muchísimos años aquí en Arcos, que luego supe que había terminado en Jerez, no recuerdo su nombre porque yo era memoriando fatal, y la verdad es que este hombre hizo mucho por normalizar, si me permiten la expresión, o el término de la palabra, y por abrir un poco al pueblo la iglesia. Yo no sé si estáis, porque he visto que habéis hecho otras actividades también este verano, ¿no? Tenemos una iglesia, en Arcos ahora mismo tres iglesias evangélicas, y yo tengo relación con los otros hermanos, lo lleva el pastor Paco Torres, que es el que efectivamente ha estado promoviendo cine en plaza, y una actividad también con niños. Que es otra iglesia distinta a la vuelta. Sí, exacto, pero estamos en colaboración, de hecho ellos colaboran en este evento, están en el cartel, y a través de nuestros hermanos Antonio y Lourdes, que son, bueno, ya conocidos por todo el pueblo, que son uno de los que iban a cantar en este evento. Entonces, como te decía, hay muchos objetivos con este concierto. Uno, como te acabo de decir, mostrar al pueblo de Arcos, cómo nos expresamos nosotros ante Dios a través de la alabanza. Y es un muestreo, permítenme la expresión a nivel, como si fuera experimento, pero es un muestreo bastante real, ¿por qué? Pues están representados ahí, van a haber cinco grupos, y de los cinco, cuatro grupos son de aquí de Arcos. Son de aquí de Arcos, y no son de estilo de música iguales. Tienen sus detalles, sus matices, no todo es flamenco, no es flamenco pop, todo no es, hay sus detalles, sus matices, y otros que no son ni siquiera flamencos. Luego viene otra pareja, que son de San Fernando. Y lo importante, por un lado eso, mostrar esa forma de relacionarnos con Dios, y por otro lado también, José Antonio, entre las tres iglesias estamos colaborando. Es decir, es una cosa que hacemos entre todos unidos para que el pueblo de Arcos conozca nuestra forma de alabar a Dios. Bien, nos lo hemos dicho todavía, hay que decir que es este viernes, a partir de las nueve de la noche, en el Paseo de Andalucía. Exacto. Que efectivamente serán cuatro grupos, lo decíamos así, cuatro grupos eran de Arcos y uno de San Fernando. Exacto. Correcto, serán cinco en total, pero que está abierto al público en general. Sí, 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 no hay entrada, no hay ticket. De hecho, bueno, quiero aprovechar la coyuntura para agradecer al Ayuntamiento de Arcos que también ha colaborado. Intensa colaboración, acabo de venir, de hablar con un técnico, con Pedro, diciéndole dónde queremos que esté el tema del escenario, etc. ¿Qué será dónde, ese qué? Es en el Paseo, en la zona de atrás de donde está el césped y el tema de los niños, justo donde está un árbol, hay unos banquitos, pues un poquito más arriba, ahí va a estar la zona. Va a haber asientos para aquellas personas que no tengan posibilidad de estar de pie, va a haber bastantes asientos. Los que somos jóvenes, como tú decías, tremendamente jóvenes, podemos estar de pie, podemos aguantar, no va a durar mucho, una hora y media, cosas así, pero va a ser dinámico, va a ser refrescante, va a ser, sobre todo pretendemos que refresque el alma, refresque el espíritu, porque además de escuchar buena música, que es buena música, doy fe porque lo he escuchado menos a uno, a todos. La música es un lenguaje especial, es un lenguaje divino. Los compositores de música clásica y demás siempre lo han expresado así y hay constataciones de que tiene una interrelación con nuestra mente y con algo más allá que hay de la mente especial. Y a través de la música que vayas a escuchar, vayas a poder no solamente conocer algo nuevo, sino vayas a sentir cosas diferentes. Bueno, pinta bien, pinta bien, pinta bien. Sí, sí, sí. ¿Y habrá en el servicio de barra o nada, solo el concepto? No, no, este año nos estamos estrenando. Yo como pastor en organización de este tipo de cosas, humildemente lo tengo que decir, me equivoco mucho y me estoy estrenando y no quería abarcar mucho y apretar poco. Entonces queríamos ir poco a poco. Algunos hermanos de nuestra iglesia lo propusieron, pero dijimos, vamos a ir poco a poco. Allí sabéis que en Arco hay alrededor del paseo bastantes sitios donde podéis tomar algo, comprar un bocadillo, tomar unas tapas. No vamos a terminar muy tarde. Los que vienen de fuera, que sé que vienen hermanos en la fe de fuera, de San Fernando, de Cáritas, pues también podrán disfrutar de la cocina arqueña. Y el objetivo principal para mí y para nosotros era exponer esto, exponer la música, exponer nuestra forma de alabar a Dios y ya otro año se andará el tema de la barra y demás. Bueno, tuvieramos entonces tres años, ¿no? Sí, dos años y medio. Ahora en octubre hago tres años. ¿Y qué tal la experiencia? Muy nueva. Es decir, yo soy natural de Arco. Y mi madre, cuando yo tenía seis añitos, empezó a ir a una iglesia evangélica a través de canciones. Escuchó canciones en una casa de al lado, le llamó la atención, conocí a la vecina, llamó, puedo entrar, sí. Y a través de esas canciones que le tocaron el alma, escuchó un mensaje de salvación. Que el Cristo que ella había seguido desde pequeñita no era un Cristo de cayona ni de madera, aunque eso es una representación y todo el mundo lo sabe. Pero era un Cristo vivo, que de verdad hace dos mil años no era un personaje importante. No era un personaje relevante ni un revolucionario. Fue realmente, de verdad, el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados en una cruz de cabrario para darnos vida. Ese mensaje que habló tan mundo es ya que he empezado a llevarme a la iglesia, a mí y a mis hermanos, a mis hermanas. Y desde chiquitito estuve en la iglesia evangélica de Arco. Con 17 años Dios puso en mí una carga importante para estudiar la palabra de Dios, la Biblia. He dedicado horas y horas y horas. He estudiado la carrera de Química, desde segundo de carrera hasta quinto, a la vez que la de Teología. Cuando acabé quinto de Química me fui a Barcelona a terminar el tercer año de Teología, porque había hecho dos años en poquito a poco. Y por qué cuento esto. La Biblia transformó mi vida. La Biblia me ayudó a superar complejos, me ayudó a entenderme a mí mismo, me dio sabiduría, pero además, sobre todo, me hizo conocer a Dios. A través de la Biblia conocí a Dios. Y a partir de entonces, mi vida cambió. Y he estado colaborando en la iglesia con lo que hubiera que hacer, desde barrer, limpiar, llevar un estudio, atender a personas, reparto de alimentos, etc., ayudar a personas necesitadas, desde mi juventud. Pero ya hace unos seis años, tuve una carga especial por mis hermanos. Una carga que no la buscaba yo, que me la puso Dios. Y me hizo entender las vidas de los que me rodean de una manera diferente. Algo que yo no entendía antes. Entonces, tu pregunta, que me estoy alargando un poco, ¿cómo lo llevas? Pues lo llevo bien. Lo llevo bien porque en mi mente hay cosas que son inimaginables de cómo preocuparme por otras personas mucho más que antes. Pero descanso en Dios, orando para Dios, pidiéndole a Dios que los bendiga, que los guarde y ayudando en lo que puedo humanamente. Evidentemente, no mirando, ayudando en lo que yo puedo hacer por ello. Esa es mi forma de vivir el ministerio. Y bueno, aunque en verdad la primera respuesta que yo te he dado es, pregúntalo a los feligreses. Es lo primero que yo te he dicho. Bueno, utilizando un poco términos de la política, los mandatos de pastor, ¿cómo van? O esto aquí no hay un tiempo definido. Bueno, claro, nosotros en nuestra orden evangélica, en nuestra forma de ordenarnos, tenemos unos estatutos. Y ahí está todo regulado. ¿Qué ocurre? Los estatutos son legales, tienen que publicarse ante el Ministerio de Justicia. Pero nosotros los hemos traído de la Palabra de Dios, de la Biblia. Queremos primero asemejarnos lo masivo posible a los primeros cristianos. Es decir, Jesucristo muere, resucita, se va al cielo y manda al Espíritu Santo, que es el que inicia la iglesia. ¿Cómo se organizaban los primeros cristianos? Pues las decisiones más importantes que tomaban los primeros cristianos, aunque había 12 apóstoles, bueno, 11 y después restituyeron a Judas, así que 12. Y un apóstol más que fue Pablo, pero no era jerárquica en todo. Las importantes decisiones a nivel doctrinal y a nivel de vida de la iglesia, las tomaba la asamblea. Entonces, nuestra iglesia, la asamblea, los hermanos que son miembros de voz y voto, son los que deciden cuándo viene el pastor y cuándo se va. Ah, bien. O sea, que tú no mandas. Yo estoy en la mano de Dios y si, hombre, yo espero que ellos sean bendecidos por mí, mientras que ellos sean bendecidos por mí, pues seguiré a mí por ellos. Pero la última palabra la tienen ellos. Sí. Aunque tú quisieras continuar. La última palabra la tiene el Señor expresada a través de la iglesia, que son ellos, efectivamente. Es así. Perdona mi desconocimiento de la materia, porque igual te estoy preguntando en demasía, porque vamos a ir profano en estos temas. Pero bueno, nunca está de más. A mí siempre me han enseñado que hay que preguntarlo todo, que con educación se puede llegar a... Ahí está. Se puede llegar muy bien. ¿Esa es el espíritu científico? Aunque tú digas que no. Hombre, un poquito sí, pero no mucho. Te falta poner a las letras los números, la simbología. Es que me siguen gustando más las letras. No puedo meterlo. Es mi primera clase contigo. Poco a poco. Yo creo que si hubiera sido mi profesor, a lo mejor las cosas hubiera cambiado, pero eran otros tiempos. También nos pillan. Yo creo que la vida debería ser al revés, quiero decirte, porque ahora te pones a estudiar y lo ves todo de otra manera. Pero con 15, 14, 13 años, las hormonas revolucionadas, pues tú me dirás, es muy complicado. Lo reconozco porque ahora que tú estás diciendo esto, yo tengo dos niños, uno de nueve y otra chica de tres, y ahora estudiando y preparando cosas y demás, he enseñado a los alumnos la teoría de la relatividad y cada vez la entiendo mejor. Y yo he dicho, yo he dicho a mí mismo, ahora es cuando yo tenía que estudiar química. Ahora cuando yo tenía que estudiar química, no con 18, 19 años, que absorbe, absorbe, explaya, explaya en un texto, pero ahora uno es más consciente. Pero bueno, también los niños espero que se hagan grandes, porque como le dije a mi madre desde pequeñito, yo voy a estar estudiando toda mi vida, tanto ciencia como… Y es que aunque no estudies la vida, en la vida aprendes hasta el día que te mueres, o sea, y de todos y de todos. Espérate, hasta el día que te mueres y después… Y los que crean en la vida. No, no, sin creer, según mi perspectiva, después seguiremos aprendiendo, yo creo que mi perspectiva es, lo decía el joven y lo sigo diciendo ahora. Una de las disminuciones, dice la Biblia que cuando estemos en su presencia, el velo será caído, es decir, estamos limitados, limitados por las condiciones débiles de humanidad, de la carne, del cuerpo en el que habitamos, y allí no habrá limitación. Y una de las limitaciones que aún habrá no tiene que ver con, la gente se imagina de ángeles volando, no, los ángeles son ángeles y tú eres tú, no vamos a ser ángeles. Es el conocimiento, conocer a Dios de verdad, cara a cara, esa es nuestra esperanza, la de los cristianos, esa es la esperanza más grande que yo tengo, que lo he conocido en tierra, pero conocer en la eternidad. Y conocer cada detalle, tanto que ahora nos gastamos millones y miles de euros por conocer el Big Bang. No sé si saben que quieren poner un telescopio de 30 metros que en Hawái están denegando que lo pongan por temas de su cultura y pueden lo tengan a las palmas. 30 metros son una barbaridad de telescopios para estudiar qué pasó justo después de la gran explosión. Yo abongo porque eso se traiga, porque lo sepamos ya, pero en el futuro yo asistiré como un alumno privilegiado a la clase de mi padre, a la clase de mi padre que nos explicará todos los detalles de cómo fue hecho. Y ahí sí que disfrutaremos lo que no está escrito, los de ciencia de la infancia y los de letra, los de letra. No hay problema. Menos mal, no me quedo fuera entonces. Y la Asamblea Cristiana de Arcos, ¿con cuántas personas cuentan? Tenemos una membresía de 50 miembros adultos, luego ya con los niños y demás podemos estar en 70 personas aproximadamente. Y la verdad que para mí es un privilegio trabajar con ellos, disfrutar con ellos. Tenemos reuniones los miércoles a las siete y media de estudios de la Biblia. Estamos estudiando ahora mismo lo que es doctrina, quién es el Padre, quién es el Hijo y ahora mismo vamos por quién es el Espíritu Santo. Tenemos oración los martes a las siete y media, ¿qué es oración? Pedirle a Dios, pedirle a Dios por el pueblo, por los políticos, por la paz, por los enfermos, por las necesidades de los que nos rodean. Esa es la oración que tenemos a las siete y media. Y los domingos a las once, os invito a todo el mundo que quiera acercarse, en la calle Filipina, está junto a la Telefónica, en frente de la calle del cementerio. A las once tenemos el culto dominical. Si nunca has asistido a una iglesia evangélica, no te asustes, no nos comemos a nadie. Está abierto a todo el mundo, es público y vas a ver algo diferente. Yo recuerdo los primeros años, bueno, tú lo has vivido en primera persona porque desde pequeño tu madre te... que queráis como, es que no, tampoco quiero como poner el dedo en la llaga o señalar o hacer daño o no sé, para que me entiendan ahí. Pero eran como bichos raros al principio. Yo recuerdo al principio, no quiero abrir tus sentimientos, pero tú lo habrás vivido también. Yo lo he vivido desde el colegio, desde que mi madre llega al colegio, al director y le dice, mira, mi hijo no puede dar religión católica. Pues yo he sentido, no por parte de mis compañeros, la verdad que no, tampoco por los profesores, pero si algún adulto, no voy a decir nombre, pues es normal. Yo también lo comprendo y los perdono. Los perdono en el nombre del Señor, a mí no me ha afectado porque lo entiendo. Es decir, cuando uno vive de una manera diferente, la religión o algún tipo de código ético, pues eso tiene sus consecuencias. Pero para mí no las tuvo, a nivel negativo, al contrario, porque me dieron ética, no había religión evangélica. Hoy en día, en los colegios primaria y secundaria, si tú decides marcar la casilla de religión evangélica, si hay disponibilidad de profesores, los tanto colegios como institutos lo dan. Lo dan y hay profesores de enseñanza de otras religiones. Pero entonces me daban ética. Y para mí fue, de verdad, yo les doy gracias a Dios porque tuve un par de profesores, Ignacio y otro profesor, Antonio, fueron especiales. Me marcaron un tanto bien lo que es la ética y la moral desde que tenía nueve, diez añitos, Antonio, hablándome de la droga, el alcohol, no el tema en sí, sino por qué no, razonar, razonar, razonar. Y eso yo creo que fue lo que me preparó para yo después esas preguntas que me hacía del ético moral, las explicaba la Biblia. En la Biblia uno puede leer cosas muy bonitas, como que Dios está contigo, o poder leer cosas muy fuertes, guerras. Y me preguntaba el por qué. Y de ahí, gracias a esa instrucción que tuve, de los propios colegios públicos, me aproveché más todavía de la Biblia. Me aproveché más. Y no viví, no me sentí mal. ¿Qué ocurre? Con el tiempo ya se ha normalizado. Como tú has dicho, creo que el pastor que tú comentas fue uno de nuestros pastores, Manolo Guerrero, ¿puede ser con barba? Sí, Manolo Guerrero. Que fue para mí fundamental porque yo tenía, era adolescente y otros pastores me aportaron lo suyo, pero cuando yo crecí, crecí con él como pastor. Fue el que me animó a estudiar teología, fue el que me mandó allí a Barcelona. Y es lo que te decía, normalizó. Normalizó en las relaciones con el ayuntamiento, en la sociedad, que era una forma de fe más de las que hay en el pueblo. Desde mi punto de vista, sí, normalizó. De hecho, venía, yo recuerdo que venía a la tele a hacer entrevistas, y comentaba las actividades, en fin. Bueno, todo ha cambiado muchísimo hasta el punto de que existen dos iglesias más, ¿no? En este caso. Exacto. O sea, que fíjate lo que... Total, que es curioso, vamos terminando, pero me preguntaba Ezequiel al principio, ¿cuánto va a durar la entrevista? Pues me acaban de chivar con el fin anillo. Lleváis 24 minutos y digo, pues a mí se me ha pasado, me han parecido cinco. O sea, te quiero decir, me ha parecido poco Ezequiel, que me ha hecho muy corto. Perdóname, es que la cara que te puse, porque me dice, la respuesta después, depende de lo que tú te enrolles. Y te puse una cara como diciendo, no sabe lo que me está diciendo el pastor. Como me decía Libre. Tenía una mala fama a los pastores y es por algo, es por algo. Pero no me ha parecido para nada... Bueno, yo me deciría que nos alargamos, que nos alargamos. Se me ha hecho muy agradable. Me alegra. Recordamos entonces, viernes, nueve de la noche, Paseo de Andalucía. Exacto. Cuatro grupos de arcos, uno de San Fernando. Está todo el mundo que quiera invitado. No se excluye a nadie, absolutamente a nadie. Y simplemente es ir allí, echar un buen rato, disfrutar de la música y orar, como decía Ezequiel, cantando, en este caso. Exacto. Pues muchísimas gracias, un placer conocerte. Totalmente. Conocí a las hermanas y aprovecho, me vas a permitir, para enviar un beso a Noemí, a su hija, que han sido a Israel, que han sido papás hace poco. Y sí, he visto una foto que está para comérsela. La verdad es que siempre suena, todavía no he podido. Pero bueno, no voy a decir en público lo de ahora en vacaciones iré, porque si supierais la lista que tengo de gente pendiente, de tomar un café y echar un ratito. Un compromiso, pero disfruta que es lo que tienes que hacer en vacaciones, descansa y si puedes el viernes por la noche, vente con nosotros un ratito que vas a disfrutar más todavía. De hecho, se lo he dicho a Ezequiel, si no estuviéramos de vacaciones iríamos a grabar el concierto y lo emitiremos después. Pero bueno, ya el viernes tomamos todo el equipo de vacaciones, todos a una, porque si no luego cuando volvamos en septiembre es lo que no se puede hacer, que unos sí y otros no. Ya volvemos todos descansados para las ferias, que no te haces una idea. La gente no se espera. Sí me la hago porque Noemí ha estado también… Es verdad, es verdad. Me la hago por ella, es decir que no es la que es cancilla. Es como de los turrones, una cosa mortífera, lo comprendo perfectamente, lo pongo en su piel y es tremendo. Pero luego por otra parte también te llena mucho el contacto directo con las personas que te ven cada día. La alegría. Y entonces claro, quieras que no… Y luego ya está, los que van perjudicados, que eso ya tienes que tener más paciencia para acuertar, pero bueno. Hacer una entrevista han perjudicado. ¿La has hecho? Madre mía. La has hecho, mira, porque ya son tantos años en la tele. Me decía mi compañera Arancha, que presenta los informativos, que pobrecita, está maloquilla ahora, con un resfriado y un catarrazo en verano. ¿Pero a quién se le ocurre? Pero bueno, sabe Dios lo que habrá hecho. Yo ahí no me meto. No, pobrecita, que tiene fiebre y todo. Pero bueno, vino a trabajar y me decía, José Antonio, estoy malísima, es la primera vez que me pongo delante de la cámara con fiebre. Digo, porque me ha puesto con fiebre, sin fiebre, dos horas después de haber sufrido algo, a lo mejor muy fuerte, la pérdida de… Y en fin, te tienes que poner y tienes que tirar para adelante y ya he presentado de todas las maneras habidas y por haberlo. O sea, que tienes experiencia. ¿Y es verdad lo que dicen? Que los perjudicados dicen la verdad. Según cómo le cojan. Bueno, esto ya te lo cuento fuera de campo. Es verdad. Hay de todo. Tengo muchas experiencias. De uno, seguro. Más de una. En fin, pero yo siempre creo que he tenido ahí, no sé, el universo, el destino de Dios, llámalo lo que sea, que siempre he tenido la suerte que por H o por B, pero bueno, más o menos he salido del paso en todas esas situaciones. Sí, en todas las hablas tienes. Más bien lidiar con el personal. No sé, un poco de mano izquierda, psicología, llámalo como quieras. Sí, sí. Pero bueno, intenta porque en esas situaciones tú no sabes cómo puede terminar todo. Sí, es verdad. Claro, en fin. Bueno, pues Ezequiel, muchísimas gracias, un placer lo he dicho. A vosotros, de corazón. Y cuando tú quieras, pues esta es tu casa, que se lo digo a todo el mundo, que nos damos llave, nos damos copia porque no tenemos, pero vamos, solo tienes que venir y decir que estoy aquí, José Antonio, y te abrimos la puerta. Pues gracias, de corazón y que nada, si queréis contar conmigo, pues lo mismo, yo estaré encantado incluso de conocer no solo a mí, sino a otra parte. Es importante a los otros hermanos que hay, que están trabajando, que están con ilusión, aprendiendo, ensayando la música, etc. Pues que lo conozca el pueblo de Arco, que aquí en Arco hay mucho arte, hay mucho conocimiento y la cosa cada vez pinta mejor intelectualmente. Yo me gustaría volver a unos años, hace un bastante año que había cierto ambientillo en algunos cafés y demás intelectuales. Tengo un tío que está en el casino de la Unión, allí en el casco antiguo, intentando promover eso otra vez. Y me gustaría que volviera otra vez esa culturilla que engancha, que engancha de libros, de filosofías, de dialectos, a que se respire otra vez en Arco, porque en Arco hay mucho, hay mucho fondo. Sí, sí, bueno, en la sierra en general, a nivel de música, literatura, eso hay, la verdad es que hay muchas inquietudes. De Ulrique, de Prado del Rey, de Villamartín, allí tengo amigos, tengo hermanos en la fe y sí, la verdad es que la sierra es un paraíso del Señor, que hizo Dios y que nos permite todavía aquí. Disfrutarlo, claro. Pues te diré que hasta la próxima, porque no sé por qué me da que nos vamos a ver más, que yo encantado te quiero decir. Nos vemos más todavía. Ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad y después nos vamos hasta Jerez, hasta La Peña, La Buena Gente, es curioso, que nuestro programa en invierno se llama El Club de La Buena Gente, ahora estamos en el magazine de verano a la sombrita. Pero nos vamos a La Peña, La Buena Gente y hablamos con Vicente Soto Sordera, cantador flamenco de renombre, la primera bienal de cante de Jerez, que está dedicada precisamente a la Casa de los Sordera, se rinde un homenaje a esta saga, a esta familia. Nosotros estuvimos con Vicente, pero también estuvimos con él u con Macarena de Jerez, esa entrevista la veremos próximamente, vamos ya mañana porque es el penúltimo programa. Y están como invitados para que no os perdáis la primera Bienal de Cante de Jerez. Ya estuvimos ayer con los organizadores, os lo he tocado a Vicente, veremos también parte de sus actuaciones en un marco incomparable y un lugar mágico, como es el patio del Museo de Enganches de la Fundación de la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez, que ahí estuvimos emitiendo en directo en parte y luego ya cuando se cortó la señal nosotros nos quedamos ahí disfrutando, seguimos grabando y lo podréis ver hoy. Y la verdad es que el lugar es maravilloso, tuve ocasiones de conocerlos cuando trabajaba en guía turístico, es que yo tengo mucha experiencia en todo. Y la verdad es que me enamoró de aquel rincón y mira por dónde, o sea que gracias a los compañeros que me están diciendo que estoy muy viejo ya. Pues mira, te voy a decir una cosa, para la edad que tengo estoy bastante bien, o sea que vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.